y hola que tal mis queridos amigos de la playa tv como están espero que todos se encuentren muy bien queremos mostrarle como le dieron el último adiós a vivian vázquez es muy lindo todo lo que le están haciendo a la presentadora ya hemos visto homenajes despedidas y demás bajo de lluvia así fue su despedida estuvieron amigos familiares dándole la despedida a esta increíble mujer el mundo del periodismo del entretenimiento deja un gran legado esta mujer se caracterizaba por su carisma su manera de presentar única y siempre con una hermosa sonrisa en su rostro todos sus compañeros de telediario le hicieron un bonito homenaje y también estuvieron en su último día lamentablemente vivian vázquez partió de este mundo a su corta edad mucha fuerza para sus familiares para que puedan sobrellevar este fuerte dolor vivian vázquez quedará en la memoria y en los corazones de todas las personas que la quieren